Manuel Eber, buenos días, exitosa la voz que integra al Perú una contienda electoral muy movida aquí en la región Lambayeque porque ya se han instalado en estos momentos a nivel región lo que viene a hacer Manuel Eber, en lo que respecta a ODP Chiclayo, ya tenemos un total de 250 centros de votación, más de 60 mesas instaladas. En estos momentos nosotros nos encontramos en el Centro Educativo San José, uno de los locales de votación más grandes donde son 32 mesas de sufragio, las cuales va a acoger a 9.472 electores. De estas 32 mesas de sufragio en este centro educativo, hasta el momento se vienen instalando 13 mesas, las cuales todavía hay ausencia por parte de los miembros de mesa. Hay que indicar que en la región Lambayeque es un total de 9.992, 96.000 ciudadanos y ciudadanas que van a acudir a sufragar para elegir las próximas autoridades, tanto regional, provincial y distritales. De las cuales 508.796 son mujeres, que representa el 51.28%, mientras 483.300 son varones y representa el 48.71% para esta contienda electoral. Se han habilitado 479 locales de votación donde se van a instalar 3.363 mesas de votación. Es importante mencionar también lo siguiente, a nivel nacional sabemos de que se vienen dando o se han implementado ya todos los protocolos para personas con discapacidad y del total de electores que tenemos en Lambayeque, 12.147 son ciudadanos con discapacidad y en todos los locales de votación también se han distribuido las cartillas braille para todas estas personas. En estos momentos ya los sofradantes están ingresando a este local de votación, se está desarrollando hasta el momento con normalidad, a excepción de lo que falta aún la presencia de los miembros de mesa, por lo cual nosotros continuamos a la expectativa de ver cómo se desarrolla en los diferentes locales de votación aquí en la región Lambayeque, todo lo que viene a ser esta contienda electoral. Esta es la información en vivo que tenemos desde Chiclayo. Para Exitosa Informa, no hay Libra Camonte. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos, Exitosa presenta Elige Bien, elecciones regionales y municipales dos mil veintidós.